¡Suscríbete al canal! Nuestro invitado de hoy es el ilustre laboralista Mario Garment de Aragón, doctor en Derecho y Ciencias Sociales por la Facultad de Derecho de la Universidad de la República, Uruguay, magistrado en Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social por la Facultad de Derecho de la Universidad de la República, Uruguay, es docente de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social en la Facultad de Derecho de la Universidad de la República, Montevideo, y también del Centro Latinoamericano de Economía Humana, CLAE, en Punta del Este, Uruguay. Actualmente es decano de la Facultad de Derecho del CLAE, en Punta del Este, Uruguay. Mario Garment ya es autor de varios artículos y libros en esta especialidad, con destaque al libro Orden Público y Derecho del Trabajo, publicado por la editorial La Ley en Uruguay, está en su segunda edición. Y para nuestros colegas brasileños que siguen nuestro canal, su libro está publicado en portugués por la editora LTR. Los links para que ustedes puedan adquirir esta obra o conocer un poco más sobre su trabajo están en la descripción de este video. Mario, muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación. Hoy queremos conversar sobre un tema muy relevante en esta Revolución Industrial 4.0, que es la flexibilización y el papel del derecho del trabajo en la era de la modernización de las relaciones de trabajo. Todo esto confronta un poco con lo que la OIT define como trabajo decente. Es decir, en las palabras de la OIT, la oportunidad de acceder a un empleo productivo que genere un ingreso justo, la seguridad en el lugar del trabajo y la protección social para las familias, mejores perspectivas de desarrollo personal e integración social, libertad para que los individuos expresen sus opiniones, se organicen y participen en las decisiones que afectan sus vidas, y también la igualdad de oportunidad y trato para todos, mujeres y hombres. Esta lógica del trabajo decente confronta un poco con lo que hoy se aboga tanto en el mercado, en la economía, que es la flexibilidad del mercado de trabajo. Que se enmarquen esas políticas de carácter neoliberal de los años 70, que buscaron enfrentar los problemas de desempleo, déficit fiscal y estafasión. Estas estrategias de flexibilización se intensificaron en los años 80, por las políticas del llamado Consenso de Washington, trayendo transformaciones sustanciales en el modelo laboral. Mario, aquí es donde conversa nuestra conversación. La mayoría de los ordenamientos jurídicos laborales está buscando una suerte de flexibilización, algunas veces también llamada modernización, para mascarar un poco lo que significa para los trabajadores la flexibilización laboral. ¿Podrías hablar un poco sobre qué es esa tal flexibilización laboral? Bueno, Rodrigo, te saludo en primer lugar, te agradezco mucho esta invitación, también te felicito por esta iniciativa tan interesante de establecer el vínculo, aunque sea de manera virtual, para hablar de estos temas que hacen al interés del derecho del trabajo en general. Me preguntabas acerca del tema de la flexibilización laboral, de la flexibilidad, y lo primero que hay que señalar en este sentido es que ese término, ese vocablo, flexibilidad, se caracteriza por ser polisémico, es decir, tiene diversas acepciones, diversos significados, y depende de cuál sea el significado con el que lo vamos a tomar, las consecuencias que se pueden extraer o derivar del mismo. En general, cuando hablamos de flexibilidad, solemos identificarlo con una determinada forma o modalidad, sesgo de ese término, de esa expresión, un sesgo, una modalidad que estuvo impuesta quizás al influjo de una concepción cuestionadora del rol protector, diríamos clásico, del derecho del trabajo. Esa idea de flexibilidad se extendió en la década del 90 del siglo pasado, primeros años del presente siglo, y se proyectó o se manifestó en una serie de reformas que apuntaban o que estaban inspiradas o dirigidas a, diríamos, desarticular la inspiración garantista, característica de la evolución del derecho del trabajo, de la evolución normativa, laboral, sobre todo en América Latina, de la primera mitad del siglo XX. A desarticular las bases de esa construcción protectora que había tenido en nuestro continente un sesgo muy marcado, un sesgo muy característico. Que, por ejemplo, se había manifestado nada menos que el carácter pionero del proceso de constitucionalización social en México, que fue seguido por muchas constituciones o por la mayoría de las constituciones de nuestros países. Entonces, ese primer sentido, esa primera acepción de este término polisémico, y por lo tanto, en cierta medida, ambiguo o equívoco, es ese. Es una acepción, un significado vinculado, asociado, digamos, al sentido de la flexibilización, sustentado en la ideología liberal clásica o neoclásica, de cuño marcadamente desprotector, pautado, diríamos, por un descenso o un retroceso de los niveles de los beneficios y la tutela de las normas laborales, justificado además en el argumento de que con esa desprotección, con ese descenso en los niveles de protección, se conseguirían determinados resultados de mejora en los niveles del empleo. Entonces, podríamos decir, este es un primer sentido negativo del concepto de la flexibilidad, ¿verdad? Pero el vocablo, este término, también admite otros significados, también tiene otros significados. Para empezar, podríamos decir uno que podría llamarse, diríamos, el tradicional o típico del derecho del trabajo, que es, por su sentido y por su origen, un derecho caracterizado por ser flexible. El derecho del trabajo es esencialmente flexible. Las normas laborales, diríamos, son flexibles por naturaleza, sobre todo por su cercanía o por, como decía el maestro Plá Rodríguez, por su apego a la realidad. Ese apego a la realidad les exige a las normas laborales una plasticidad para poder contemplar la dinámica propia del contexto en el que van a desplegar sus efectos, en el que van a regir. O sea que podríamos decir, entonces, que el derecho del trabajo es flexible por naturaleza y eso no solo se proyecta, se expresa en las características de sus normas y podríamos ubicar a las normas internacionales de trabajo como el mejor ejemplo de esta plasticidad a la que me estoy refiriendo. O sea, no solamente se reflejan en las normas, sino también en los propios conceptos o, diríamos, o institutos que acepta el derecho del trabajo. Para poner un ejemplo bien ilustrativo, el Instituto de Liu Variandi es una expresión típica de esa flexibilidad a la que me estoy refiriendo, esa flexibilidad tradicional, con natural, al derecho del trabajo. Hasta podríamos decir que el propio sentido o la inspiración del llamado poder disciplinario, que se le reconoce al empleador, es también, en cierta medida, una forma de preferir la continuidad de los vínculos laborales que subsisten a pesar de los incumplimientos o faltas en que puede incurrir el trabajador, con miras a darle continuidad a la relación laboral. Entonces, aquí en estos ejemplos, tenemos un segundo sentido para ese concepto de flexibilidad. El concepto, diríamos, tradicional, clásico o típico de la flexibilidad propia, inherente al derecho del trabajo. Pero podríamos ubicar incluso un tercer sentido de este vocablo holisémico. Un tercer sentido que, en cierta medida, se vincula con este último que estaba recién mencionando. Es una especie de proyección, de prolongación, del segundo sentido, de ese sentido de la flexibilidad, como algo típico, clásico, del derecho del trabajo. Este tercer sentido vendría a ser la flexibilidad que se le exige al derecho del trabajo para hacer frente a las nuevas realidades que presenta la actividad productiva en el mundo actual. En un contexto al que se le han dado distintos nombres, el mundo post-industrial o de la cuarta revolución industrial, que le ponen al derecho del trabajo, que ponen frente a las normas laborales, nuevos desafíos, y diríamos hasta la imperiosa necesidad de flexibilizarse, de adaptarse, para abarcar, para comprender, para contemplar esas nuevas realidades. Ahí es donde aparece el dilema. Ahí es donde aparece el nudo gordiano que el derecho del trabajo debe intentar deshacer o desatar. El dilema es definir si esa adaptación que el mundo moderno le impone al derecho del trabajo, esa flexibilidad que el derecho del trabajo debe tener para contemplar, para alcanzar esas nuevas realidades, va a realizarse bajo la consigna típica, histórica, de la protección, que es la idea originaria y podríamos decir genética de la legislación industrial, o si por el contrario se va a realizar olvidando esa idea central del amparo prevalente al trabajador. Y en este punto diríamos que como se sugiere en la pregunta que me formulabas, a veces se plantea la flexibilización de tipo desregulador o desprotector enmascarada, diríamos camuflada como modernización. Esta última justamente la modernización es necesaria, parece imprescindible, pero no debería realizarse abandonando el sentido protector que hace a la esencia típica del derecho del trabajo. Entonces creo que con esto más o menos, con estas primeras ideas podría estar redondeando un poco la pregunta acerca de qué es la flexibilización. Perfecto, Mario, me queda clarísimo. Y si tomamos principalmente la primera acepción que me viste sobre el significado de flexibilización y también la última, que creo que va más por esta pauta neoliberal que hace una presión encima del derecho del trabajo cuanto a una suerte de desprotección, mucho más que flexibilización o modernización, ¿crees que eso es una tendencia global? ¿Vamos a seguir dentro de esta área del derecho, el derecho del trabajo sufriendo esta presión económica para que exista una desprotección llamada flexibilización o modernización? Y si eso es así, ¿cuáles serían las principales consecuencias jurídicas para el ordenamiento laboral? Bueno, para responder a esa pregunta, primero quisiera nuevamente referir a una constatación que se da a lo largo de la historia. Yo diría que en términos históricos, la realidad, como también señalaba en respuesta a tu anterior pregunta, la realidad siempre le ha impuesto al derecho del trabajo un determinado grado de exigencia de flexibilidad, como recién decíamos. Pero además la realidad actual redobla esa exigencia por el desenvolvimiento, por la aparición de fenómenos que plantean cambios aceleradísimos en la organización del trabajo. El escenario que presentaba el mundo del trabajo en la época en que, por ejemplo, se pensó, se concibió y se llevó a la práctica la idea de la limitación de la jornada era completamente distinto al escenario actual. Las ocho horas diarias con un momento de inicio y un momento de finalización bien definidos eran adecuadas para un mundo productivo, diríamos que estaba basado, pautado por la idea de la fábrica tradicional. Ese formato hoy está completamente desdibujado como consecuencia de las nuevas realidades de la conexión tecnológica que imponen al trabajador nuevas formas de dependencia y de sujeción al poder de dirección del empleador. Pero, como decíamos, a esas necesidades que el mundo actual le impone al derecho, también se suman otras que a veces se presentan camufladas detrás de esa idea. Esas son las que tienen o suelen tener una inspiración desprotectora. Porque en buena medida, ya que hablábamos de la historia del derecho del trabajo, la historia de nuestra disciplina ha sido la historia de una puja entre fuerzas o intereses de sentido e inspiración contradictoria entre sí. El sentido de esa puja y la misión que al derecho le cabe en la misma queda muy bien definida en una idea que manejaba el insigne maestro italiano Francesco Carneluti cuando hablaba de la misión del derecho, la función del derecho. En palabras de Carneluti, esa misión, esa función consistía en imponerle la ética a la economía. El derecho, decía Carneluti, tiene esa función, tiene esa misión. Es una finalidad radicalmente ética que consiste, que apunta a evitar que los impulsos egoístas terminen imponiéndose por la fuerza del poder económico y, en definitiva, tutelar al débil frente al avasallamiento del poderoso. Esa es la función del derecho. Con respecto a un posible pronóstico acerca de qué tanta expansión puede tener este impulso flexibilizador, bueno, el gran dilema justamente consiste en que el derecho del trabajo tiene que, por un lado, tomar conciencia de la necesidad de adaptarse, pero al mismo tiempo evitar que esa toma de conciencia, esa necesaria flexibilidad que se le impone por efecto de las nuevas circunstancias, lo haga perder lo que es su esencia. En un mundo en el que además predominan o están altamente dominados por grandes digamos poderes económicos que incluso son capaces de ir bastante más allá, de ser bastante más poderosos que el propio poder de cada Estado nacional y por eso vinculando con la presentación que hacías al inicio es tan importante la labor que puede hacer a este respecto la Organización Internacional de Trabajo para conformar una red de garantías que evite que esa adaptación, que esa nueva diríamos forma de encarar los temas laborales no deje atrás, no deje por el camino ese sentido protector que ha sido clásico y tradicional de nuestra disciplina. El orden público laboral tiene un papel importante entonces frente a esa ola de flexibilización y depresión encima del derecho del trabajo. ¿Podrían explicar un poco la idea de orden público laboral? Bueno, si empezaba explicando o tratando de hacer referencia a los múltiples sentidos que tiene la expresión flexibilización, otra vez tengo que referirme a ese punto cuando me pide que haga referencia o que explique el sentido del orden público o del orden público laboral porque sin duda alguna es una expresión es una idea un concepto que tiene muchas digamos explicaciones o muchas teorías tendientes a darle un determinado sentido. Se han construido infinidad de teorías para darle un sentido o una explicación una definición a este concepto que es además particularmente complejo y hasta en cierta medida un poco oscuro un poco difícil de desentrañar en su esencia. Simplemente para explicar algunas connotaciones o para ilustrar un poco a lo que me estoy refiriendo hay quienes hacen referencia al orden público por contraposición a lo que vendría a ser una especie de orden privado el orden público vendría a ser la utilidad colectiva o general y el orden privado aquello que involucra el interés singular o propio individual de una persona otros vinculan al orden público con las reglas o valores diríamos que hacen a la esencia de un ordenamiento jurídico y otros autores quizás la mayoría probablemente la mayoría vinculan el concepto de orden público con un aspecto instrumental de esta idea es decir lo identifican con el efecto que se produce en la imperatividad que poseen determinadas normas que se imponen sobre todo respecto de lo que se conoce como la autonomía de la voluntad de los sujetos particulares entonces es un concepto que ha tenido muchos desarrollos pero en todo caso lo que me parece que es importante es distinguir la esencia del orden público la sustancia la materialidad es decir la materia prima de la que está hecho de sus instrumentos o sea de su instrumentalidad o sea de las herramientas de las que el orden público se sirve para consolidarse para prevalecer para cumplir con su cometido y en ese sentido la esencia del orden público en mi opinión a mi juicio está conformada por un complejo entramado de valores por un complejo e interrelacionado conjunto de bienes judíricos que en determinado momento que en determinado estadio de la evolución social pasan a formar parte de lo que se puede entender es la conciencia jurídica colectiva y por esa razón se traducen se constituyen en objetos de tutela privilegiada por parte del derecho es decir es un conjunto de bienes un conjunto de valores de la vida que adquieren un especial significado en la conciencia jurídica colectiva y que por esa razón el derecho los hace destinatarios de una protección privilegiada de una protección especial y en ese punto en ese punto la expresión diríamos del orden público en la materia laboral se condensa en una idea fuerza en una idea matriz que está sintetizada resumida condensada en aquel enunciado en aquel principio contenido en la constitución de la OIT refrendado en la declaración de Filadelfia del año 44 de que el trabajo no es una mercancía esa es la consigna esencial en mi opinión de lo que podría concebirse como la materialidad la sustancia la esencia del orden público laboral el trabajo no es una mercancía es una noción central sobre la que diríamos debería trazarse la línea que no puede ser trasvasada jamás por el impulso flexibilizador ahí está la esencia que establece el sentido que debe tener la regulación del trabajo humano que jamás debe verse como un producto de comercio es decir por eso creo que justamente el orden público en esa esencia fundamental a la que me estaba refiriendo representa así un límite una frontera a ese impulso flexibilizador del que estábamos hablando en las preguntas anteriores frente a esa pauta que tenemos de flexibilización presionando cada vez más el derecho del trabajo de alguna manera podría estar en jaque este concepto de orden público laboral la trascendencia del orden público se traduce en que el derecho positivo puede variar puede modificarse puede cambiar incluso en sentido de retroceder en reconocimiento de derechos en reconocimiento de libertades o sea el derecho positivo puede involucionar puede digamos que cambiar en sentido peyorativo pero ese cambio del derecho positivo no necesariamente afecta la sustancia del orden público esa idea central o esas ideas centrales de las que está hecha la materialidad la esencia del orden público que permanecen o pueden permanecer inalteradas a pesar de los cambios circunstanciales que se introducen en el derecho positivo y por eso de alguna manera cuando la legislación retrocede cuando se flexibiliza en ese sentido desprotector que hablábamos al principio cuando me hacía la primera pregunta lo que corresponde es preguntarse en realidad es si ese cambio del derecho positivo responde realmente a un cambio en la idea sustantiva del orden público o si en realidad se trata de simples circunstancias coyunturales que marcan inflexiones diríamos episodicas que no tienen la potencia suficiente como para desviar el sentido protector básico del derecho del trabajo es decir cuando el derecho positivo retrocede lo que deberíamos preguntarnos es si como sociedades continuamos considerando que el trabajo no es una mercancía si continuamos considerando que los bienes jurídicos asociados al trabajo que en buena medida son al ser protegidos una expresión en definitiva de la protección de bienes jurídicos tales como la vida como la libertad como la seguridad si los continuamos considerando como sociedades bienes esenciales valores de la vida que merecen continuar siendo objeto de una tutela privilegiada entonces concretando la respuesta las variantes las variaciones las modificaciones del derecho positivo no siempre ponen en riesgo el concepto del orden público laboral es decir no necesariamente lo ponen en riesgo no lo deberían poner en riesgo porque esa sustancia permanece incambiada aun cuando el derecho positivo circunstancialmente pueda retroceder y una última pregunta ya para ir cerrando un poco nuestra entrevista siguiendo la primera ola de constitucionalización de los derechos sociales que se dio con la constitución de México en 1917 y de Weimar en 1919 aun podemos hablar de una cierta tendencia de constitucionalización de los derechos laborales con el afán de intentar fortalecer un poco la instrumentalidad de esa idea de orden público laboral o más bien la tendencia apunta a una desconstitucionalización de los derechos laborales para poder compatibilizar la pauta económica con la flexibilización exigida bueno ahí la pregunta es muy interesante porque yo creo que se respondería en sentido afirmativo de la tendencia a la constitucionalización de los derechos laborales y de los derechos sociales aunque tengo que hacer una precisión esta tendencia a incrementar el proceso de constitucionalización no necesariamente es el resultado de que las constituciones hayan incrementado la cantidad de derechos laborales que explícitamente han incluido en sus textos sino que esa constitucionalización es el resultado de otro fenómeno que es el ingreso de estos derechos al digamos a lo que se llama o se da a llamar el bloque de constitucionalidad el ingreso a las constituciones a partir de distintos mecanismos entre ellos por ejemplo la presencia bastante frecuente en nuestras constituciones de los llamados artículos ventanas es decir aquellos dispositivos que reconocen que determinados derechos aún no habiendo sido explicitados en las constituciones ingresan a sus textos ingresan a ese rango constitucional porque como dice la constitución uruguaya son inherentes a la personalidad humana o se derivan de la forma republicana de gobierno y eso ha dado pie a la construcción de una constitucionalización de un incremento del contenido constitucional o del reconocimiento constitucional de los derechos laborales basado en ese reconocimiento diríamos implícito que alientan nuestras constituciones entonces creo que ahí hay un fenómeno interesante de elevación del rango de la jerarquía diríamos que tienen los derechos laborales y sociales por efecto de este fenómeno al que me estaba al que me estaba refiriendo ahora con respecto a la importancia que tiene la recepción a nivel constitucional de estos derechos creo que sí que es muy importante en tanto en tanto no permanezca exclusivamente en un nivel en un plano exclusivamente discursivo o retórico o teórico sino que ahí lo que es verdaderamente importante no es el plano declarativo sino que esos derechos constitucionales esos derechos reconocidos por las constituciones sean eficaces en la realidad de la vida es decir se apliquen en la realidad de la vida y aquí creo que es bien pertinente recordar una idea que manejaba un maestro uruguayo probablemente uno de los juristas uruguayos más ilustres Eduardo Couture cuando decía que la constitución vive en tanto se aplica por los jueces si estos desfallecen ya no existe más en esa idea creo es donde se condensa el fenómeno y la importancia que tiene la eficacia práctica de la constitución tomarse los preceptos constitucionales en serio es decir no pensando que simplemente son declaraciones bonitas que quedan consagradas en grandes normas para poder exhibirlas en algún momento sino que efectivamente esos derechos son para ser cumplidos creo que en esa idea se puede resumir mi respuesta mario muchísimas gracias por haber participado de nuestra entrevista para el canal de youtube ha sido un honor conversar contigo de verdad que es una tormenta de sabiduría que seguramente va a ayudar a ilustrar muchísimo los laboralistas que puedan tener acceso a esas palabras rodrigo para mí es un honor es un inmenso gusto tener oportunidad de verte de conversar contigo la verdad que más allá del aprecio del reconocimiento intelectual que te tengo tenemos también una relación de amistad de afecto así que para mí fue un gran gusto mantener esta breve conversación contigo y espero que haya sido de provecho perfecto muchísimas gracias Mario bueno y antes de finalizar invito nuevamente a todos que puedan suscribir nuestro canal activar las notificaciones para estar siempre en primera mano con todas las actividades que vamos subiendo en nuestra red social y por fin si les gustó esta entrevista dejen un like y nos vemos en el próximo video muchas gracias y un abrazo a todos y a todas chau Gracias por ver el video.